Ahí, vale, teníamos que darle a la llave para que nos lo diera y nos dan el Dominus Calcus Dominus Calcus de la misión del Airship Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Y chicos, volvemos con Ice Cream Simulator, nueva actualización de este pedazo de juego simulador de helados Muchas gracias, por cierto, por decirme ayer en los comentarios del vídeo que habían actualizado el juego Sois los mejores, así que vamos a leer qué es lo que tenemos en este nuevo parche Recordad apoyar este vídeo con un gran like si os gusta Ice Cream Simulator Y tenemos lo siguiente, esta es la actualización del barco volador, ¿vale? O sea, imaginaros ya por dónde van las cosas Lo primero que tenemos es un barco volador Donde nos dice que tenemos que explorar y encontrar los tesoros ocultos, me encanta Luego tenemos el Tier 2 de las Pet Gachapon ¿Os acordáis aquella máquina expendedora de mascotas? Vale, pues ahora tenemos el Tier 2, o sea que habrá unas mascotas tremendas que luego veremos Tenemos sabores especiales y tendremos que hacer intercambios de sabores para subir la versión, según nos dice aquí Tenemos 5 nuevos sombreros alados y accesorios Tenemos también 5 nuevos sombreros mágicos De estos de aquí, ¿os acordáis? Que son caros tela Después tenemos 5 nuevos sabores, 5 nuevos conos, 5 nuevos popsicles Que son las comidas de las mascotas Y también tenemos nuevos scoop ranks, que son el rango que tenemos aquí arriba Yo tengo el de I Am Ice Cream, que me lo dieron con 100 millones de lametazos, si no me equivoco Y después tenemos 2 rangos más, que ahora veremos en el panel que tenemos fuera Vale, tenemos que hacer muchas cosas hoy No creo que consiga 2 billones de gemas La verdad es que cuesta mucho conseguir las gemas, ¿eh? Cuesta muchísimo Aunque como ahora tenemos sabores nuevos, igual nos cuesta menos Vamos a ver, como os digo, tenemos 2 nuevos rangos Si venimos aquí, aquí veis los rangos que hay, ¿vale? Newbie, rookie, advanced, expert, bla, 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 bla Y como veis, con 100 millones te dan el de I Am Ice Cream Y han puesto 2 nuevos Cuando llegas a... perdón, 3 nuevos, 3 Cuando llegas a 1 billón de lametazos te dan el Divine Scooper Luego en 10 billones te dan el de I Invented Ice Cream Yo inventé el helado Y después a los 100 billones te dan Scooping Is My Life Que sería como dar lametazos es mi vida No creo que lleguemos a los 100 billones, me parece bastante Entonces, ya tenemos visto lo de los rangos Vamos a ver ahora en la tienda las cositas nuevas Tenemos los conos 5 conos nuevos Recordad que, por cierto, ya me parece que el último ya lo tengo Sí, tenemos estos de aquí Son bastante baratos, no cuestan mucho Fijaros que 525 billones Tenemos trillones de dólares, no nos importa Y fijaros que hay, pues, estos 3 más este 4 Más este BlackBerry de aquí, 5 Así que ya tenemos equipado el cono máximo El más cheto que hay Que son 675 millones de capacidad Luego tenemos los nuevos sabores 5 nuevos sabores que vamos a ver aquí abajo Que también los tengo puestos Tenemos el de Jelly Beans Este está súper chulo Bueno, tenemos algunos, claro Porque para este necesitamos 1.384 revirts más La verdad es que ahora ya sabéis que Los revirts se consiguen súper fácil Por lo tanto, de 100 en 100 Sería conseguir, nada En 10 revirts lo tenemos hecho Después tendríamos el Cotton Que este sí que lo tenemos ya desbloqueado Tenemos el Space Nebula también desbloqueado El Sugar Rooms también desbloqueado Y el Fire Flowers también desbloqueado Nos queda el último Que tendríamos que desbloquearlo Porque eso luego se nota a la hora de vender Después tenemos las mascotas nuevas Esto es lo interesante Esto es lo interesante Vamos a ver, las últimas 5 son Pues fíjate Empiezan en el Pato Que son 950 Luego tenemos a Boo Boy Está como bizco, ¿verdad? Un poco Luego tenemos a Dupi Después tenemos a Trio Bros Que son estas 3 bolas de helado Y por último tenemos a Spiky Que nos da 1.400 Lamedazos 1.400, ¿eh? Es decir, ahora mismo tenemos nosotros 900 Pues, ojo, ¿eh? No es el doble Pero prácticamente Cuidado con esta mascota Porque la quiero ¿Qué más tenemos por aquí? Las nuevas comidas Evidentemente de mascotas Estas sí que las vamos a comprar ya Porque al... Bueno, no sé si podré Vamos a ver qué necesitamos Necesitamos 13 millones de gemas más Este sí que lo voy a comprar Porque, chicos Nos da mucha más experiencia Que el último que tenemos Que son 7.75 Es súper, súper importante esto El tema de los prestigios Ya sabéis que hay que ser nivel 500 De momento nada Y los sabores especiales Que los tenemos aquí Lo que no entiendo yo Es por qué O sea, hay que conseguir 30 sabores Vamos a ver Un momentito Es que esto no lo he hecho Vale, con 20 sabores Vale, hay que tener 30 sabores Para desbloquear este Este ya no lo tengo Es decir Que no tengo Suficientes sabores desbloqueados No lo acabo de entender muy bien Esto de tradear De todas maneras Lo de las ventas Se vende por 500 O sea que no sé Hasta qué punto Me sale a cuenta O sea, no sé muy bien Esto de los sabores De momento Es lo único que no he entendido Muy bien ¿Qué más teníamos? Como hemos dicho Nos vamos a ir a la zona de arriba Que es donde tenemos Las cosas nuevas El barco lo vamos a dejar Para el final Que es lo más guay de todo Tenemos por aquí Vamos a ver Este es el normal El de tier 1 3 billones de tokens Y lo que no me acuerdo yo Es donde está el de tier 2 Bueno, luego lo buscaremos Tampoco nos corre mucha prisa Vamos a subir Aquí tenéis el barco chicos Aquí tenéis el airship Tremendo Para entrar se necesitan 300 revirts Ahora son muy fáciles de conseguir Ok, estamos en el barco Vale, era aquí Donde estaba La gachapon de 5 billones Vale, es aquí Perfecto Tenemos por aquí un cofre Que nos da una misión Y nos dice Tráeme 10 llaves Y te daré una recompensa Pues venga Vamos a empezar Las llaves sí que sé Que están en En estas salas Que tenemos por aquí Lo que pasa es que 10 llaves Y no hay 10 salas Bueno Vamos a empezar por aquí Porque la otra tiene una cadena Y tenemos que conseguir la llave Ok Digo yo que sin sprint Llegaremos bastante bien ¿No? Vale, tiene buena pinta esto Sí 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 Casi me caigo ahí Y hop Y hop Vale, perfecto Primera llave Ya tenemos una Random key Vale Si me caigo No la pierdo, ¿verdad? Bueno Es que no quiero tener que volver Uy, uy, uy Casi lo consigo todo Todo de golpe Vale, tenemos una llave No sé si llevársela ya ¿Se la podemos llevar ya? ¿O hay que llevar las 10? Supongo que habrá que llevar las 10 Vamos a esta segunda puerta de aquí A ver qué tenemos por acá Mmm Ok Irán Y entonces, ¿por qué hemos entrado aquí? No hay llaves en esta sección Vale, solo veo mesas Me imagino que no habrá llaves Aquí veo unas cajas Oye, yo me voy a subir por si acaso ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Bravo, Yoki Grande Grande Bueno, tampoco es que fuera Tampoco es que fuera Súper difícil Pero oye Se me ha ocurrido de casualidad ¿Eh? Y por cierto Como os digo No tenemos 10 salas ¿Habrá alguna llave más escondida? Uy, esto puede estar muy interesante Esto puede estar muy interesante Voy a ir a la siguiente sala Que es esta de aquí ¿Qué tenemos por acá? Eh, vale Una sala donde no hay aparentemente nada Pero no puede ser Seguro que hay algún secreto Es que lo sabía Lo sabía Os prometo, chicos Que yo no he hecho ninguna de estas misiones antes O sea, es la primera vez que las hago Se puede ir agarrando Vale, no Solo se puede agarrar una vez cada llave Menos mal Porque si no, esto sería demasiado trampa Nos quedan 3 salas Y 6 llaves por conseguir O sea, como no haya 2 ¡Ah! Seguro que hay 2 Ya verás Bueno, vale Aquí tenemos otro mini parkour Venga, vamos para allá Saltamos aquí con cuidadito Yoki Que nos conocemos en los obis Yoki Intentas ir muy rápido Y luego te la pegas Ve despacito Eso es Bien, bien, bien Muy bien Chicos, bien, eh Bien, 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 bien Bueno, me voy a tirar Así acabamos antes Salimos por aquí Y vamos a la siguiente sala Sala Que no es la última Ni mucho menos Vamos a ver Aquí tenemos una soreo Espérate que no me deje nada Por ningún lado Tenemos una soreo Digo yo que llegaremos Perfecto Vale, bien Bien, ok Bueno, bastante sencillo esto Comparado con los obis Que hemos llegado a hacer En este juego Porque la verdad es que tela Ya tenemos otra llave más Eh, tenemos Pero esta no me la he equipado Creo, eh O sí Es que no lo sé Bueno, vamos a ir afuera Y ahora miraremos Eh, volvemos a A la zona principal Nos vamos a la última sala Y aquí tenemos Vale Aquí tenemos un cofre Que no se puede abrir Parece Unas camas Aquí tenemos una mesa Una silla ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tiene que estar en algún sitio ¡Oh! Vale, aquí acabo de ver A un sub Que se ha metido aquí en la pared No sé cómo Aquí Aquí se ha metido Menos mal Menos mal ¡Oh! Que majos sois De verdad De verdad Ya sabía yo Que tenía que estar escondida En algún sitio Pero aún así Nos queda todavía Eh, o sea Nos faltan llaves Estoy viendo un cuadrado aquí De otro color No sé Si eso querrá decir Que hay una puerta O si no Pero Desde luego Es de otro color Está muy claro Vamos a intentarlo, ¿vale? Sí, sí Menos mal Vale, cuidado Que no vaya a ser Que una de estas salas Se abra ¿Habéis visto, no? Se abre con Equipado Vale, acabo de equipar ¡Oh! Me la ha quitado Ojo, eh Voy a abrir Esta puerta de aquí Y nos vamos a meter rápido ¿Vale? Ahí estamos Hemos entrado Perfecto Y ahí tenemos Las dos llaves ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo mola esto! Sí, señor Me gusta mucho Que hayan hecho esto así, eh Está muy, muy guapo Vale, saltamos de pluma en pluma Plumas de cuervo Aquí estamos Aquí estamos Sí, sí, sí Venga, para aquí Vamos para allá Esto está muy finito Esto está muy finito Pero nos está saliendo Bastante bien De momento al menos Saltamos acá Y aquí estamos ya Ahí tenemos una Y dos llaves Vale Lo que pasa es que Claro Ya no hay No tengo más teclas O sea, es que llevamos equipadas Llevamos equipadas ocho llaves Vale, a ver Según me dice aquí Un compañero Hay tres llaves en una habitación De aquí tenemos dos Aquella y esta de aquí De la primera pared Vale Pero ¿Cuál es la siguiente? Vamos a ver Oh Vale Aquí acaba Madre mía El compañero Gonzalo Gracias Guapísimo Amigo mío Que aquí el compañero Madre mía El compañero Gonzalo Vaya crack Me ha dicho que aquí hay otra llave Ya decía yo Nos falta una Muy bien Compi Muchísimas gracias Nos ha servido Menos mal que estaba por aquí Gonzalo Si no me hubiera vuelto Lo que no veía el quesito Menos mal que estaba el compi por aquí Y nos ha dicho donde estaban las llaves Ahora si tenemos todas Muchísimas gracias Sois los mejores de verdad Si no estuvierais vosotros No sé que haría Os lo digo en serio A ver Según me dice aquí el compi Gonzalo Nos falta una llave Yo creo que ha agarrado diez Pero bueno Entonces son once llaves esto Madre mía Menudo crack Míralo Menos mal que Gonzalo tío Muchísimas gracias O sea de verdad Gracias compañero Gracias de verdad Gonzalo Te lo has currado muchísimo Pero yo creo que había agarrado diez Porque son una que he agarrado aquí Dos Tres Luego aquí He agarrado cuatro Cinco Porque he agarrado dos Aquí seis De aquí hemos agarrado Tres Una, dos y tres Que son nueve Y después hemos agarrado otra de aquí Que son diez Entonces lo que hay que agarrar son once llaves Once llaves Bueno se supone que ahora lo tenemos todo Vamos a darle al cofre A ver si nos deja Y nada Que le lleve diez llaves Ahí Vale Teníamos que darle a la llave Para que nos lo diera Y nos dan el Dominus Calcus Dominus Calcus Dominus Calcus De la misión del Airship A ver que nos da este sombrerazo Vamos a ver Dominus Calcus Que sea muy muy bueno Espero que sea muy muy bueno Porque a ver Me lo he pasado muy bien La verdad Y nos da 0.97 0.97 Como llevamos dos Dos de los Dominus normales Pues aquí lo equipamos En el dos Y ya lo tenemos Lo que quiero es que se me vea El Calcus Ahí estamos Si señor Si señor Bravo Muy buena Bueno pues ya tenemos El Dominus Calcus Nos deja agarrar llaves de nuevo Pero no creo que el cofre Nos deje entregar otra vez Las misiones La verdad es que no lo creo No lo voy a probar de momento Porque lo que quiero hacer Y esto si que me interesa bastante Es conseguir los 5 billones de tokens Para las pets de tier 2 Así que me voy a poner a farmear por aquí Vamos a darle aquí Mucha cañita En cuanto lleguemos a los 5 billones de tokens What? ¿Habéis visto? What? O sea ¿Cómo? Espérate un momentito O sea Pero como está subiendo esto tan de golpe Pero madre Y con las gemas estará pasando igual Porque esto me haría muy feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Esto es genial No sé si es porque Hemos completado Algo en especial O sea no tengo ni idea Ya sabéis que La última vez que estuvimos farmeando O sea Se tardaba bastante en conseguir El dinero Es genial Que nos den tantos billones de golpe Ay que feliz soy ahora mismo De verdad Por fin Me ha salido Spiky Chicos Me he gastado literalmente Literalmente 150 billones De tokens Para que me salga Spiky 150 billones Y aquí pone El más raro De Raiders Madre mía Lo que ha costado Vale Lo tenemos ya Tenemos a Spiky Ahora lo que tendríamos que conseguir Es la comida más cheta de todas Que no me acuerdo Cómo se conseguía Cómo llevo tanto rato en el barco No me acuerdo ahora mismo Que necesitábamos para la comida La super comida De nuestra mascota Vamos a ver que nos pedía El Green Jiggy 35 millones de gemas Vale Ah pues ya las tenemos Espérate 35 millones Si las hemos conseguido En un momentito Espérate que ya lo tenemos esto 35 millones Comprado Equipado Y ya tenemos a Spiky Con el mejor alimento posible O sea que esto va a subir de nivel Como el rayo Bueno al principio sobre todo Es muy fácil que suba Fijaros ahora lo que llegamos a subir Y como podéis ver Tengo 15 16 billones de gemas Que ya son 20 Porque vamos a abrir Algunos sombreros De los mágicos Que ya sabéis Que nos costaban 2 billones de gemas Cada uno O sea que nos vamos a meter Aquí dentro Espérate Aquí Y nos vamos a comprar Algunos sombreros A ver si tenemos suerte Y nos sale algo Super chulo Compramos aquí el primero A ver que nos dan Tenemos la banana wizard Me voy a comprar varios Vamos a comprarlos todos Y a ver si alguno pasa De los 0.95 Que nos estaba dando El dominus El blanco normal Que llevábamos Y así podríamos estar Super cheto Uy este tiene muy buena pinta Compramos el último Me han salido varios Bastante chulos Y tenemos Bueno me han salido muchos 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 Fíjate el banana wizard Nos da 0.99 Pero es que entonces Si está mucho mejor Que el dominus calcus Como puede ser que nos de Más la banana Que pues si Pues si Pues la verdad es que El dominus calcus No es lo mejor que teníamos De momento vamos a equipar Bueno voy a mirar Todos lo que nos dan Este nos da Este nos da 1 El dark nos da 1 Pero que maravilla Pero que es esto Vale 0.98 0.99 0.98 El robot wizard 1.15 Y este de aquí Madre mía pues Ala Dos robots wizards Que nos vamos a equipar Porque es que nos salen Mucho mejor Que los dominus calcus Vamos a ver que tal Nos queda esto Fíjate Uy que cosa más rara ¿Dónde estamos? Que cosa más rara Oye porque sigo llevando El dominus calcus equipado Vale ahora si Había un problema De conexión Y ahora si que llevo Los dos robots equipados Como me gusta Esto del robot Oye voy a seguir abriendo Fuera de cámaras Sombreros aquí Porque como haya Más chetos Que el robot Puede ser esto Espectacular O sea esto Esto del robot 1.0.15 Puede ser increíble Lo que no entiendo Es como el dominus calcus No es tan bueno Como Como Los dos sombreros Que hemos conseguido aquí Si hemos tenido que hacer Una misión Que la verdad es que Si no tenemos a los suscriptores Por ahí echándonos una mano No sé si lo hubiéramos conseguido Pero ha estado genial O sea estoy súper contento Tenemos la mascota Más cheta De momento El gorro más cheto Que he visto Porque no he visto ninguno más Y fijaros ahora Cuando Madre mía Bueno 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 Es una locura Fijaros Voy a vender A ver Solo con lo que he farmeado Ahora Vendemos 258 trillones 277 Bueno bueno Que locura Oye Muy guapa Esta actualización De Ice Cream Simulator Me ha gustado muchísimo Lo del barco De verdad Muchísimas gracias Por ayudarme A encontrar Algunas llaves Porque si no Hubiéramos tardado Un rato largo Chicos este vídeo Creo que se merece Un pedazo de like Enorme Espero que os haya gustado Muchísimo Y que me lo hagáis saber Con ese pulgar arriba Esta tarde si puedo Si el servidor funciona Os traeré el primer episodio De Ark Extinction Que espero que os guste muchísimo Y que también os paséis a verlo Así que nada más De verdad que espero Que hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!